Música Baila mi cumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merecumbe Baila mi cumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merecumbe Epa, me llegó la sabrosura, no quiero eh Los cachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Los cachos bailan mi cumbia porque mi cumbia es sabrosa La cumbia cienaguera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Yo quiero que baila mi cumbia que esta rica y sabrosona La cumbia cienaguera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y esta sabrosura se coció en la cumbia ¡Hey! 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 ¡Upa! ¡Pues donde vas! Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Pero que baila mi cumbia, mi cumbia que esta sabrosa Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Que goza en el mundo entero De sus amigos de La Unión Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Goza mi cumbia sabrosa No la dejes de bailar Innovando El concepto de la cumbia La Unión Haz la fuerza Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Música Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa Música Baila mi cumbia, mi cumbia sabrosa